¿Qué es Dolmario 40 R16 STS? Estabilidad que está reemplazando lo que es Dolmario 4612 y Dolmario 4615 con un salto de rendimientos entre un 3 y un 4% más de rinde agregando lo que es tecnología STS y un muy buen comportamiento frente a lo que es a muerte súbita El principal atributo de esta variedad es la combinación de rendimientos, estabilidad y lo que es tecnología STS lo cual lo hace una variedad muy versátil y de gran adaptación en las principales regiones sojeras de todo lo que es la banda de zona núcleo, oeste húmedo y centro-sur de Buenos Aires